Hola, hola y bienvenidos a Boleto y Soda. Mi nombre es Josué y sean bienvenidos a este canal. Les recuerdo que la mayoría de personas que ven estos videos aún no están suscritas, así que te invito a suscribirte y activar la campanita para que te mantengas informado y puedas seguir todos los videos que suban o que YouTube te avise cuando suba un video. Y bueno, ya saben, esta serie del canal en la que he estado hablando de personas que han sido un fraude y que están vendidos en contra de la Zack Snyder Justice League y de su fandom, que como siempre lo digo, puede que no te guste la Zack Snyder Justice League, no tiene que gustarte. Yo no espero eso, no creo que alguien de los que me está viendo espere eso. Podemos discutir eso, si te gusta, si no te gusta, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es el hate que le tiran estos individuos y que algunos al último se subieron al barco, lamentablemente. Y otros, bueno, que son unos haters y que quieren burlarse de los fans de Zack Snyder, que en sus directos o en sus videos les comentan los fans de Zack Snyder y ellos se burlan y como que llaman a todo su grupito para que se burle, es una cosa realmente lamentable. Cuando estuve subiendo todos esos videos, ustedes me comentaban que hablara del eulogio de Isaac. Y bueno, la verdad es que yo lo conocía poco, siendo sincero, yo lo conocía poco. O sea, sí lo había visto en uno que otro debate de otros canales que sí sigo y sí sabía que era alguien que no le gustaba el Zack Snyder Justice League, ¿no? Que era alguien que no le gustaba el estilo de Zack Snyder, pero lo había dejado hasta ahí, ¿no? Dije, bueno, si es alguien que no le gusta, pues está bien en realidad, ¿no? Pero cuando muchos me empezaron a comentar que comentara de él, que comentara de él, entonces dije, bueno, voy a checar a ver por qué tanta gente dice que comente de esta persona. Entonces veo que tiene la reacción al tráiler de la DC Phantom, el tráiler de Aleluya. Y cuando lo vi, cuando lo vi, dije, madre mía, ¿qué acabo de ver? Quisiera arrancarme los ojos e introducírmelos en el ano, porque lo que acabo de ver es realmente lamentable, lamentablísimo. La verdad es que yo recomiendo cuando hago este tipo de videos que chequen los canales de las personas con las que estoy hablando y que vean los videos a que hago referencia, para que ustedes puedan entender. No los pongo aquí, obviamente, porque pues me podrían tirar el video. Pero realmente no recomiendo que vean ese video, ¿eh? O sea, yo la pasé mal. Creo que este video y el de caja de películas son los peores videos, pero este le gana por mucho al de caja de películas, ¿eh? Por mucho. Y el de caja de películas ya es lamentable, pero se puede ver, ¿no? Si, si causa incomodidad, causa cringe, pero se puede ver. Pero es que este, ¿no? Es que este realmente es, o sea, no lo puedes ver. Te quieres sacar los ojos, quieres que nunca haya existido el mundo, que Dios nunca haya creado nada, que nunca hayamos evolucionado, porque realmente para ver esto, pues mejor no hubiéramos estado aquí, ¿no? Entonces lo vi y me parece lamentable. O sea, un video lamentable. La verdad yo no sabía que él tenía una opinión así del cine en general, ¿eh? No de la Zack Snyder y Jostilic solamente. Por ejemplo, él habla mucho del formato de cuatro tercios. Él se asustó cuando vio el formato de cuatro tercios, que no es un cuatro tercios real, ¿eh? O sea, es otro formato que se asemeja al cuatro tercios, ¿no? Por la forma cuadrada de la imagen, pero no es un cuatro tercios real. Pero él habla de que se pierde imagen en los cuatro tercios y que él hubiera querido ver a 16 novenos. Que todo su chat le dijo que no tenía razón. O sea, todo su chat le aclaró que no se pierde la imagen, que como se iba a perder la imagen, eran 16 novenos, que es esta imagen un poquito más rectangular, para los que no sepan mucho eso de los formatos. Y él estaba aferrado, ¿no? Que es una mierda. Y estaba descalificando la Zack Snyder y Jostilic por el formato. Y eso duró durante un montón, ¿eh? Estuvo peleando con alguien en el chat durante un montón de rato en su directo de una manera lamentable, la verdad. O sea, no sé por qué esa persona que estaba ahí está bien pelear y decir, bueno, estás equivocado en esto. Pero yo creo que si estás viendo eso, que si estás viendo eso, pues mejor vete, la verdad, del directo, ¿no? O sea, yo me hubiera ido. La verdad, para estar discutiendo con alguien así, pues creo que no vale mucho la pena. Él afirma que se pierde, que porque este es el formato de los televisores viejos, ¿no? Y ahora estás perdiendo imagen hacia los lados. Bueno, yo le quiero decir a Isaac que el formato original con el que se grabó la Justice League, con el que lo grabó Zack Snyder, es de 4 tercios. Por ende, cuando llega Joss Whedon y la cambia a 16 novenos, se perdió imagen. Porque lo que hizo Joss Whedon es reescalar la imagen. Te da cuenta que tenemos una imagen de 4 tercios. Entonces Joss Whedon la amplió y recortó de arriba y de abajo. Ahí se pierde imagen. Y en todos los trailers y en todos los teasers vemos que perdimos imagen en esta película. En todos los vemos. Por ejemplo, la escena esa de Batman, donde está como en una... No es una gárgola, porque en realidad es la muerte. Pero sí me entiende, ¿no? Esta estructura, que se ve este plano de cómic puro. Bueno, eso vemos que perdimos mucha imagen en la versión de Joss Whedon. Así que bueno, si originalmente tú grabas en 16 novenos y lo cambias a 4 tercios, sí que vas a perder imagen y vas a tener que agregar corrección arriba y abajo. Pero si tú grabas en 4 tercios y lo pasas a 16 novenos, no solo pierdes imagen, sino que pierdes calidad porque tienen que rescalar esa imagen. Si está en 4K la imagen y la rescalas, ya no va a ser un 4K nativo. Ya no va a ser nativo el 4K. Así que el que pierde resolución y el que pierde imagen es si tú cambias de algo que originalmente se grabó en 4 tercios a 16 novenos. Así que no tiene ningún sentido lo que nos dice Loblogio. Habla de la muerte de Superman. Dijo que la muerte de Superman no tuvo relevancia. Literal dijo esto, que llegó un monstruo y lo mató. Y que para él es una de las muertes más irrelevantes del cine. No sé si sacó un top o algo así, porque decir algo así tan a la ligera, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo vas a decir que es de las muertes más irrelevantes? Tendrías que checar un montón de muertes que ha habido en el cine. Aún en el cine de superhéroes son un montón. Así que no sé de dónde se sacó ese dato, la verdad. Pero la muerte de Superman para mí tuvo un impacto. Un impacto que no solo es porque ya veníamos de ver el personaje en Men of Steel. Sino porque en Batman v Superman, durante toda la película, te construyen de manera sentimental a Superman. Quieren hacer que te identifiques con el personaje. Un personaje que es un maldito extraterrestre. Que puede volar todo si quiere. Que tiene aliento de hielo. Que puede ver a través de las paredes. Que lanza rayos láser. Que vuela. Que tiene superfuerza. Una cosa realmente espectacular. Lo humanizan. Lo humanizan. Teniendo problemas con la crítica, por ejemplo. Estas analogías que hacen a Dios. Tiene problemas en el trabajo. Tiene problemas con Lois. El trabajo es tratado como uno más. O sea, realmente tú empatizas con este personaje. Este personaje que tiene tanto conflicto en su vida. Que recurre a su madre. Que recurre a la imagen de su padre. Como lo hizo en Men of Steel. Que recurre a su pareja. Eso es lo más humano que puede existir. Un personaje que puede matar a Lex Luthor. Cuando Lex Luthor está tocando los huevos. Porque Lex Luthor está tocando los huevos. Y le dice a Superman. Te bajaré sin hacerte daño. Y ya es más de lo que te has ganado. O sea, como diciendo. Si lo que te merecerías. Es que te matara aquí mismo. Pero después de ver que tiene a su madre. Termina siendo más frágil. Que Lex Luthor. Eso es lo más humano que hemos visto en Superman. Y él decide. Él decide. Este mundo que lo odia. Estas dificultades. Pasarlas por alto. Para dar la vida. Porque es un bien mayor. Da la vida por los demás. Y es un bien mayor. Doomsday. No es un monstruo que sale en nada. Porque en primer lugar. Es el villano de Men of Steel. Porque es el cuerpo de Soth. El cuerpo de Soth. Lex Luthor. Que en realidad es el protagonista de esta película. Después haré un video. Porque creo que Lex Luthor. Es el protagonista de esta película. Pero él. Crea. A este monstruo. Entonces es parte. Del arco de Lex. Es parte. De lo que habíamos visto en los cómics. Con la muerte de Superman. Y es parte. Continuista de Men of Steel. Así que si esto es una muerte sin sentido. Pues yo no sé que querías. La verdad. O sea. Yo no sé. Te puede gustar más o menos la muerte. Pero no puedes decir que es una muerte sin sentido. Porque es una muerte construida. Así que bueno. Esa es una de las cosas que decía. Otra de las cosas que esta sí me hizo enojar. Es que dice que el guión es igual. Él dice que va a ser la misma película. Pero que Zack Snyder va a extender las escenas con paja. O sea. Sin esencia. Pues la verdad. Aquí está otro. Como ayer. Caja de películas. Que sabe cómo es la producción de Zack Snyder y Justice League. Él tuvo los dos guiones en la mano. Y dijo. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque afirman este tipo de cosas sin saber. Y luego van a quedar como puto ridículo. El 18 de marzo. Pero ya el 18 de marzo. Si alguien se atreve a decirle que se equivocaron. Todos se van a arder. ¿No? Todos se van a arder. Si tú haces una declaración tan fuerte. Debes de asumir las consecuencias de esas declaraciones. Eso que el guión es lo mismo. Lo hemos visto en los trailers. Mismas escenas. Y no se parece nada. Ni lo que dicen. Y no se parece nada en lo que dicen. En la forma en que la dicen. Si la mitad de las escenas está recortada. Si la mitad de los personajes está recortado. Y si dura tres horas. Casi. Si. Bueno. Dos horas. Veinte minutos más. Que la versión de. De cines. ¿Cómo va a ser el mismo guión? A ver. Tú con el mismo guión. Cambia el arco. Cambia el traje. Cambia el final. Agrega nightmare. Y agrega cuatro horas. Con el mismo guión. Hazlo. No creo que puedas. La verdad. No creo. Pero esto. Es para. Desestimar. El movimiento. Porque esto va. Para el movimiento. De Zack Snyder. Y todos los que han peleado. Por el movimiento de Zack Snyder. Porque dice. Están peleando por lo mismo. No vale la pena. Y no valía la pena pelear. Estos son esos tipos de comentarios. Que me molestan. Mucho más. Que cualquier otro comentario. Que pueda ser. Sobre la película. También. Él habla de las referencias. De Zack Snyder. Dice que son referencias. Vacías. Y que no tienen importancia. O sea. Que mete muchas cosas. Y que no tienen importancia. Y esto. No solo lo dice él. Él lo ha de haber escuchado. En algún foro. Y lo repitió. Porque esto lo dice. Mucha gente. De que las referencias. No tienen importancia. Y yo quiero. Que me diga la gente. En los comentarios. Aquí. Si viene un hater. O alguien que está en contra. De lo que estoy diciendo. Que me diga. Qué referencia. No tiene importancia. En las películas de Snyder. Qué referencia. En Batman y Superman. Vemos muchas referencias. Todas. Van a continuar. Ya sea. En Justice League 2. En la parte. Nightmare. O el 18 de marzo. Todas las referencias. Todo lo que metan. Lex Luthor. No era The O'Kiss. Deathstroke. No es The O'Kiss. Porque inclusive. Va a continuar en The Batman. Todas las referencias. Que metió Snyder. Son para construir. El arco. De cinco películas. Que estaba haciendo. Y también. Los spin-off. Digamos. Spin-off. Que iban a tener. Por ejemplo. The Batman. Cyborg. Flash. Lo que él quería. Para la Mujer Maravilla. En el futuro. Así que. No es algo de O'Kiss. De hecho. Este comentario. Es muy hipócrita. Porque si otras compañías. Hacen un guiño. A algo. Bueno. Lo voy a decir claramente. Por ejemplo. Si en WandaVision. Hubiéramos tenido algo de los X-Men. Que los X-Men. Quién sabe cuándo van a llegar. Todo el mundo hubiera lavado eso. Hubiera dicho que es genial. Que es lo mejor. Tener algo de los X-Men. Pero si Snyder hace un guiño. De algo que va a usar. En dos años. En un año. Todo el mundo dice. Que es algo de O'Kiss. Parece un comentario hipócrita. Ciertamente. La verdad. Criticó el CGI de Darkseid. Otra cosa que me parece lamentable. De las mejores cosas que hay. Es el CGI de Darkseid. O sea. Darkseid. En esta escena. Donde está The Sad. Y donde está ya en Apocalypse. Esa escena se ve muy bien en CGI. Se ve muy bien en CGI. O sea. Yo no sé qué más quieren en CGI. Que habrá partes que se vean. Peor que otras. Por ejemplo. El Cyborg. Si Cyborg. Si se ve un poquito peor. Pero es que. Díganme. Qué película. De superhéroes. O una película que use mucho. CGI. No tiene. Algunas escenas. O algunos personajes. Que no se ven tan bien. Díganme. Qué escena. Porque películas. Que han estado hasta en los Oscars. Como Black Panther. Pues también tienen ese problema. También tienen ese problema. Las películas de Spider-Man. Tenían muy buen CGI. Las de Tobey Maguire. Pero había unas escenas. Con un CGI terrible. Los Avengers. La saga de Spider-Man. En el MCU. Prácticamente siempre. Spider-Man se ve de la mierda. Tiene buen CGI. Por ejemplo. Con Misterio. Este con el buitre. Pero Spider-Man. Prácticamente siempre que tiene el traje. Se ve de la mierda. Sobre todo en Homecoming. Y mejora un poquito. En lejos de casa. Pero Homecoming. Es una mierda. Parece de Play 3. Así que. No entiendo por qué. Criticar al CGI. Sobre todo. Cuando todavía no estaba. Tan terminado. Pero bueno. También en el video. La mayor parte del video. Habla de Endgame. Qué tiene que ver Endgame. Con la saga. Snyder Justice League. No sé. Sacó sus frustraciones. De Endgame. No sé si para verse imparcial. A mí no me importa tu opinión de Endgame. En este video. A mí no me importa que hables de Endgame. Y que les des publicidad. A películas de Marvel. A mí no me importa. Así que. No sé si no por qué. Lo comparas. Con la Zack Snyder Justice League. No sé. Habló de las referencias de Endgame. Que por ejemplo. Los viajes en el tiempo. Eran cosas. Este. Ridículas y tal. Bueno. Solo que las películas. No las van a hacer. Pensando exactamente. Como tú quieras. O sea. Eso sí. Eso sí. Tienes que tenerlo muy claro. Zack Snyder va a hacer la película. Que él quiera. Y los rusos. Van a hacer la película. Que él quiera. Habla de. Carencias. En la imagen. ¿No? Le tuvo un plano. De Wonder Woman. Habló de carencias. Que existían en esa imagen. O sea. Yo creo que. Puede ser lo más hater de Snyder. Imagínate. Piensa en el más hater de Snyder. Quién sea. Por ejemplo. De todos estos youtubers. Que hemos estado hablando. Creo que todos. Coinciden. En que visualmente. Snyder es uno de los mejores. Bueno. Quizá ellos. Decir que Snyder es de los mejores en algo. Les iba a doler el pecho. ¿No? Iban a querer vomitar. Juntar la palabra Snyder. Con mejores. Pero sí te iban a decir. Que es bueno. O no tan malo. Al menos. ¿No? Y él. Dice que Snyder. Tiene carencias en la imagen. Ahora ya se volvió también. Un experto. En imágenes. Que yo dije. Bueno. Un experto en imágenes. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió un experto en imágenes? Y dijo que parecía. Este. Telefilme. ¿No? O sea. Un. Una película de televisión. Sobre todo por el formato. Pues yo no sé. Yo quisiera que me dejaran en los comentarios. ¿Qué película de televisión? Va a ser como la Zack Snyder y Justice League. Díganme. Una película de televisión. De cuatro horas. Con este elenco. Con estos personajes tan importantes. Y con este nivel de CGI. Díganme una. Una. Una película. No se vale en series. Una película. O sea. En términos de streaming. La Zack Snyder y Justice League. Va a ser de lo mejor. Y en el. Si fuera el cine. De igual manera. Así que me sorprenden. En esos comentarios. Este sin sentido. Que se ve que. Que eres un hater. Porque se ve que eres un hater. Sin sentido. Pero bueno. Y ustedes. ¿Qué opinan? De todo esto. Si te gustó este video. Te invito a que dejes tu like. Que te suscribas. Y actives la campanita. Para que YouTube te avise. Cuando suba un video. Y también en la descripción. Te estaré dejando un enlace. Donde puedes apoyar el canal. Con donaciones. Y bueno. Ahí están los. La caja de comentarios. Dejen sus comentarios. Que yo estaré leyendo todos. Y contestando. Bueno. No puedo contestar todos. ¿No? Porque a veces son muchos comentarios. Pero sí estaré leyendo todos. Así que. Adiós.